Contame, por favor, qué es lo que está reclamando el pueblo de Potosí para todos los argentinos que sepan. Bueno, este conflicto que ustedes lastimosamente se han quedado varados acá, ya lo radica desde hace bastante tiempo. Son peticiones históricas que tiene el pueblo potosino. Uno de ellos es el aeropuerto, si no es internacional, por lo menos operable. Nos dejan con un aeropuerto que la pista es bastante corta y no permite que los aviones puedan aterrizar. Otra de ellas, y que está suscrito en actas, etc., es de la fábrica de cemento, donde nosotros tenemos un lugar donde se puede sacar la materia prima, la piedra caliza. Está ubicado en la población de Coroma, al norte de Potosí. Entonces, lo único que nosotros exigimos y le pedimos al gobierno es que cumpla con los compromisos que ha adquirido con este pueblo, que está bastante reprimido. Ustedes, como pueden ver, Potosí no es una ciudad de lujo, es histórica, es patrimonial, etc., pero no es una ciudad que tenga todas las comodidades que tiene que tener una ciudad de un pueblo capital, de un departamento. Entonces, eso es lo que nosotros exigimos. ¿Y esto cómo se solucionaría? Fundamentalmente haciendo inversión. Lo único que tiene que hacer el gobierno es plasmar los compromisos que ha adquirido en inversiones y en ejecutar las obras que ya están aprobadas, que incluso nuestro comité cívico ha presentado ya con proyectos a diseño final. Entonces, lo único que falta es la inversión y buscar recursos. Y es que no se puede con la inversión del Tesoro General, sino con unos recursos de ayuda exterior. Exterior, ¿no? Exterior, ¿no?